Cuando un campo magnético variable atraviesa un conductor eléctrico, debido al fenómeno de la inducción magnética, se inducen corrientes en el mismo. Estas corrientes se denominan corrientes de Foucault o corrientes parásitas, aunque en el mundo anglosajón se les llama eddy currents, o corrientes en remolino. Estas corrientes de Foucault, al circular por el conductor, a su vez generan un campo magnético, que se opone al anterior. Tengo un potente imán y una plancha de aluminio. Al acercar el imán, el campo magnético variable inducirá unas corrientes de Foucault en la plancha de aluminio, que a su vez generarán otro campo magnético que se opondrá al primero. Por tanto, podemos observar cómo puedo tirar la plancha de aluminio sin tocarla. Tanto acercando, como alejándonos también. Incluso, vemos cómo el imán no atrae el aluminio, pero si lo separo con rapidez, las corrientes de Foucault harán que se eleve la plancha de aluminio. Estas corrientes de Foucault serán mayores cuanto mayor sea el campo magnético que atraviesa el conductor. Así, un gran campo magnético, como este, generará unas corrientes de Foucault mucho mayores que el campo magnético producido por estos imanes pequeñitos. Por otro lado, cuanto mayor sea la variación del campo magnético que atraviesa el conductor, mayor serán también las corrientes de Foucault que se inducen. Si acerco o alejo el imán despacio, inducirá menos corrientes que si lo hago rápidamente. Por otro lado, influye también en las corrientes de Foucault la resistencia del material. Cuanto más conductivo sea el material, mayores serán las corrientes inducidas. Así, por ejemplo, el cobre tiene más conductividad que el aluminio y, por tanto, se inducirán corrientes de Foucault mayores en el cobre que en el aluminio. Y, por otro lado, el grosor del conductor también nos afectará, puesto que cuanto más grueso sea el conductor, menor será su resistencia. No es lo mismo este bloque o esta plancha de aluminio que este trozo de papel de aluminio plegado. Estas corrientes de Foucault, por un lado, son convenientes y, por otro lado, son inconvenientes. Si no fuesen inconvenientes, no se les llamaría también corrientes parásitas. Por ejemplo, los núcleos de los transformadores y de los motores no son macizos, sino que están formados por una serie de placas pegadas entre sí, pero aisladas eléctricamente. De forma que las corrientes de Foucault que se inducen sobre ellas se limitan respecto a cómo serían si fuese un bloque continuo. Hay que tener en cuenta que las corrientes que circulan por aquí, estas corrientes parásitas, debido a la resistencia del material, del acero del núcleo, pues producen pérdidas por calor. Pero también pueden ser interesantes. Podemos sacar provecho de ellas para utilizarlas, por ejemplo, en sistemas de frenado. No solo en grandes camiones o autobuses, sino también en atracciones como el Huracán Cóndor. Para separar metales no férricos respecto a plásticos en sistemas de reciclaje. Para la detección de metales o monedas. Las cocinas de inducción se llaman así porque se inducen corrientes de Foucault en las sartenes o cazuelas. Y estas corrientes, al circular, generan calor. Es decir, lo que llamábamos corrientes parásitas para motores o transformadores, que no produce más que pérdidas en calor, en este caso lo estamos aprovechando para cocinar. Y como siempre, nos vemos los lunes en CienciaBit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!